Para aislar del fondo estas rejas, vamos a basarnos en la máscara rápida de selección y en un pincel más o menos, vamos a ampliar, que tenga la anchura de estos espacios. Vamos, ampliamos un poquito el pincel, por ejemplo, hasta aquí, ahí, le vamos a hacer un clic, pero fijaos, si yo pinto ahora, trato de pintar, no pinta, veis que está aquí el color blanco, voy a alternarlo, lo pondré como color frontal. Si lo quiero hacer con el teclado, es dándole a la X. Ahora fijaos, como me deja ese punto de color rojo, si yo quito la máscara rápida, ¿Veis? Me ha hecho una selección. Bueno, pues, lo que voy a hacer es pinchar aquí, pulso Shift y tiro hacia abajo. Y veréis como me lanza una línea recta hasta ahí, más o menos. Aquí haré lo mismo, un clic, Shift y tiro hacia abajo. Más o menos hasta aquí. Shift, o sea, perdón, un clic, Shift, tiro hacia abajo. Aquí, un clic, Shift y tiro hacia abajo. Un clic, Shift y tiro hacia abajo. Otro clic aquí, Shift y tiro hacia abajo. Otro clic, Shift y tiro hacia abajo. Vamos a quitar estos pinceles. Un clic aquí, Shift y tiro hacia abajo. Y me quedaría, para hacer esa zona, voy a hacer aquí un Shift, perdón, un clic, Shift, tiro hacia abajo. Y me quedaría ese trocito, que ese trocito, como tiene la dificultad añadida del piquito este. Bueno, pues, sí, tiro hacia abajo y cuando llego aquí, reduzco el tamaño del pincel. Y pinto alrededor, por ejemplo, tal que hay. Ahora, vamos a igualar por aquí todos estos bordes. Vamos a hacer un efecto como si fuese de red, es decir, ahora, si el color negro lo que me ha hecho ha sido seleccionar, yo con el color blanco lo que voy a hacer es restar seleccionar, por ejemplo, de aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, ¿veis? Entonces, vamos a ir poco a poco, coger un pincel también, que tenga más o menos el grosor de estos barrotes en diagonal. Por ejemplo, tal que aquí, cambio de color, recordad que dándole a la X, cambio de color. Y ahora, un clic aquí, pulso el Shift y hago otro clic aquí. ¿Veis? Un clic aquí, pulso el Shift, otro clic aquí. Aquí no me vale pulsar el Shift y dejar apretado porque, ¿veis? Haría esto. Una línea recta, Control-Z o Comando-Z. Entonces, lo que voy a hacer es lanzar una línea recta entre dos puntos. Un clic, pulso el Shift, me voy a ir al final. Otro clic aquí, pulso el Shift hasta el final. Un clic aquí, pulso el Shift hasta el final. Otro clic aquí, pulso el Shift hasta el final. Fijaos que aquí quedan huecos, cambio de color, aumento el tamaño y no me voy a preocupar si me salgo. Voy a salir un poco, no pasa nada, luego lo voy a corregir. Control-Z. Mirad, esto ha pasado porque he mantenido pulsado el Shift, ¿veis? Desde aquí hasta aquí, entonces me ha lanzado la línea. Entonces, en lugar de eso, suelto el Shift, hago un clic de ratón y ahora sí que puedo pulsar el Shift y bajar. Suelto el Shift, un clic de ratón. Hasta abajo, un clic de ratón. Hasta abajo, otro clic de ratón. Hasta abajo. Y ya estaría. ¿Qué ocurre? Que ahora me estoy metiendo en esta zona. Bueno, pues, si me cuelo en esta zona, alterno, hago aquí un clic, desde aquí, con el Shift pulsado, hasta aquí. ¿Veis? Y me lo ha corregido. Aquí arriba haré lo mismo. Un clic, pulso el Shift, hasta aquí. Casi no se ha corregido nada. Pues quiere decir que no me hace falta corregir más. Alterno. Modifico. Y si yo ahora me salgo de esa máscara rápida de selección, me encuentro con que ya he seleccionado todos esos rectángulos. Para evitar cualquier tipo de problema, por si tuviera que modificar, voy a guardar esta selección. Las selecciones se pueden guardar. Entonces, le digo selección. Y, a ver dónde lo tenemos. Guardar selección. Y aquí en guardar selección le voy a dar un nombre, por ejemplo, rejilla1. Me doy ok. Y una vez hecho eso, me voy a la máscara de capa y relleno del negro, que es el que es máscara. Pero fijaos lo que me ha hecho. Control-Z. Si me hace eso, quiere decir que está trabajando sobre toda la zona, menos sobre la rejilla. ¿Veis que aparece aquí una fila de hormigas alrededor? Bueno, pues, selección invertir o Control-Shift-Y, o bien Comando-Shift-Y, si trabajamos desde un Mac. Amplío y ahora sí, edición rellenar, color frontal. ¿Veis? Quito la selección. Y fijaos que limpio me ha quedado esta selección de aquí. ¡Veis!